Tome un screenshot ahorita, toma screenshot del punto 3, ahorita, right now, toma screenshot del punto 3 Ojo señores, ojo, nueva luz, nueva luz del cuerpo gobernante, nuevo entendimiento No es necesario estar vacunado para asistir a las reuniones presenciales a menos que las autoridades lo requieran Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no es necesario, ya no es necesario estar pinchado Ya no es obligatorio que tengas el pinchito para entrar a las próximas reaperturas de reuniones de salón de coreación Ya no, piensa, medita, ¿por qué? ¿por qué cambiaron? ¿a qué se debe? ¿por qué ese cambio de ideas? En la sesión de comunidad compartí un video de noticias para el plan piloto que fue en noviembre del año pasado, 2021 Donde el plan piloto exigía, bueno, decía que ciertas congregaciones, especialmente las orientales como Hong Kong Iban a entrar en un plan piloto con una apertura de más o menos un 50% O sea, eran plan piloto que iban a entrar a las reuniones Pero, pero los testigos que ingresaban a ese plan piloto, a la cooperación, debían estar con sus vacunas completas Por lo menos dos, ¿ok? Y tenían que pasar primero por cuarentena de 15 días Una vez que tenían esos requisitos recién podían ingresar a las operaciones como plan piloto Era obligatorio Es más, habían cláusulas, había información donde decía De que, este, si tienes hijos que no están vacunados, entonces no vas a poder ingresar Todos tienen que estar con el pinchazo para ingresar al salón de todos Era obligatorio, era obligatorio Pero ahora ya no El cuerpo gobernante tomó la decisión de cambiar ese entendimiento Esa ley De que era obligatorio tener las dosis o la vacuna completa Ahora ya no La pregunta es, ¿por qué? Leo sus comentarios Dice, no es necesario Estar vacunado para asistir a las reuniones presenciales A menos que las autoridades lo requieran O sea, claro Si tu ciudad o tu localidad lo exigen, pues sí, pues no Pero ya el cuerpo gobernante ha afirmado, ha confirmado que no es necesario estar con el pinchazo No En esta nueva apertura, que empieza ahora en abril Ya no necesitas, ya no necesitas mostrar pruebas o tarjeta a tu carrera de vacunación No, ya no Ya Entras nomás Entras Por eso es que queremos que para la conmemoración sea un éxito La conmemoración tiene que ser un éxito Necesitamos gente Estudiantes, gente nueva, como sea que entren Pero también sabes que es lo que pasa, amigo También sabes que es lo que pasa Que hay muchos testigos de Jehová Que no se han vacunado Hay muchos testigos que no se han vacunado, amigos No lo han hecho Ancianos, siervos ministeriales Que no lo han hecho Que no están Entonces Tendrían que someter a su propio personal Si eso era su ley ¿No? Tenían que someter también al mismo testigo de Jehová Percursor Hermano Este sí Porque es decisión de cada uno Cualquiera decide si lo puede hacer o no Si ha hecho una o dos Yo conozco personas que solamente se han puesto una Y ahí quedaron Ya no quieren más Por si acaso Me pongo ¿No? Entonces eso significaría Que una gran parte de testigos No puedan entrar Ancianos, siervos ministeriales ¿No? Que no lo han hecho No se han puesto por decisión personal Entonces no van a poder ingresar Gente nueva que quiere ingresar Asistir a la conmemoración Y a las reuniones o estudiar No puedan ingresar Entonces Ese es un descuento Total Terrible Eso es un descuento En público En publicidad En dinero En todo En todo Entonces ¿Qué han hecho? Entonces ¿Qué han hecho? Cambiamos pues A la miércoles Cambiamos todo Y ahora sí se puede Ahora sí Hicimos toda una campaña completa De A favor del pinchazo El cuerpo De bloque Los betelitas Que no sé qué Pero a pesar de toda esa campaña La realidad Es que hay un grupo Hay un gran grupo De testigos De geobactivos Que no lo han hecho Que no lo quieren hacer Entonces pues Cambiamos pues Y también Sabes Pienso yo Y también me lo dijo un amigo Que también Ha importado muchísimo El trabajo del activismo Porque hemos hecho Bastante ruido Señores Hemos hecho ruido Porque tienen que respetar Nuestro derecho No nos pueden obligar ¿No? Es la decir Yo soy Yo Ya lo he dicho muchas veces Yo soy De la libre opinión En decisión En este asunto No se te puede juzgar O obligar Entonces También hemos hecho ruido También Es injusto No te pueden obligar ¿Sí o no? ¿Sí o no? Voy a leer un mensaje Los mensajes Están por acá Yo creo que la marca Es del 616 El chip Ok Ok Boris Bueno Es lo que crees ¿No? No te puedo decir Es lo que piensas Me imagino Con tu investigación Con tu base Por acá hay otro comentario Oculto Que YouTube No le hace público Pero dice Obedecieron al gobierno De la bestia Del anticristo Bueno Hay personas Que piensan eso ¿Pues yo qué puedo hacer? Ya somos gente adulta ¿No? Claro Es que hay mucha gente Que piensa eso ¿No? Los quieren todos En el salón Dentro de poco Quitarán el zoom Dice Jorge Javier dice Así ingresan Con facilidad Y seguir mintiendo A los del público En general Pensamiento cuántico Dice No pueden obligar Que tengan la vacuna Porque Si obligan Violarían las leyes Ya que en la mayoría De los países No es obligatorio Así es Bueno Estamos hablando Del tema Del pinchazo YouTube YouTube Me va a llamar la atención Es que YouTube Está En pro Si hago comentarios En contra También YouTube Me puede Ya me eliminó Un video En una ocasión Por hablar de ese asunto A Rafael David También le eliminó Un video Solo que en mi caso Este Yo mandé un correo En respuesta Y dije Oye Pero yo en ningún momento Me opongo O sea Yo no estoy ni a favor Ni en contra Le metí un florazo Y a los dos días Creo YouTube Me lo levantó Nuevamente el video Pero ya me había Llamó la atención Por hablar de este asunto Dice Verónica Ramírez ¿Cómo estás Verónica? También patrocinadora Del canal Mediante Paypal Dice Porque lo que quieren Es money Dice Alabado Dice Sea la esclava Que nos guían Con su nueva luz Dice José Yo tengo el salón A dos cuadras En mi casa Pero lástima No voy a estar Para la conmemoración Y compartir El pan y el vino El pan y el vino De la conmemoración Y compartir Y compartir